Presidente, en este tema que denunció penalmente Petróleos Mexicanos sobre un presunto fraude a la hacienda pública por alrededor o más de 48 millones de pesos que involucraría a la presidenta de la Organización Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, María Amparo Cazar, pues preguntarle, presidente, sobre estos regímenes de privilegios que se tenían entonces. El expediente abunda sobre estos temas, tiene muchísimas documentaciones, cheques incluidos, que demuestran la transferencia del dinero público a cuentas privadas. Aquí la mecánica que se estaría denunciando de este fraude continuado, pues se da porque esta pensión se gestiona por puño y letra de la señora María Amparo Cazar. Amigos y amigas que tengan excelente día, no vas a creer lo que acaba de suceder en la mañanera. Nancy Flores sorprende al presidente López Obrador con esto que reveló a todo el pueblo de México. Antes de poner la información los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like. Dejen sus comentarios y vamos a ver qué es lo que está revelando esta valiente reportera al presidente López Obrador de lo que oculta la oposición. Pues sin más amigos, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en la mañanera porque te vas a sorprender. Buenos días, presidente. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores de la revista Contralínea. Presidente, en este tema que denunció penalmente Petróleos Mexicanos sobre un presunto fraude a la hacienda pública por alrededor o más de 48 millones de pesos que involucraría a la presidenta de la Organización Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, María Amparo Cazar, preguntarle, presidente, sobre estos regímenes de privilegios que se tenían entonces. El expediente abunda sobre estos temas, tiene muchísimas documentaciones, cheques incluidos, que demuestran la transferencia del dinero público a cuentas privadas. Aquí la mecánica que se estaría denunciando de este fraude continuado, pues se da porque esta pensión se gestiona por puño y letra de la señora María Amparo Cazar. Ahí están los documentos donde ella a los ocho días de esta trágica situación, pues va y solicita esta pensión. Nadie firmó por ella, es ella directamente quien está firmando estos documentos. Y se revela, pues no sólo que hay un pago de recursos por alrededor de, o un poco más de 31 millones de pesos por pensión, sino que hasta el gas y la canasta básica acabaron pagando los mexicanos y mexicanas hasta febrero de 2024. Y que durante la edad que Pemex considera que los hijos tienen que recibir un beneficio, pues sus hijos de María Amparo Cazar, son dos, recibieron la beca para estudiar en el ITAM. Eso nos costó a los mexicanos uno punto ocho millones de pesos. En este caso, presidente, pues queda claro que hay personas o, digamos, estos grupos de presión que dicen que luchan, que combaten la corrupción, que combaten la impunidad y por otro lado se sirven con la cuchara grande. En aquella época esto ocurrió, 7 de octubre, el suicidio. El 15 de octubre ella gestiona esta pensión. El 15 de octubre ya se sabía que esto fue un suicidio, porque los primeros peritajes lo apuntaban de esta manera. Y ellos mismos se sirven con esta cuchara grande y al mismo tiempo denuestran este sistema humanista llamándole populismo. Es decir, para ellos lo que es legítimo es la apropiación del dinero público y de los bienes de la nación por parte de la oligarquía, pero no estos regímenes humanistas donde se garantiza que las personas con menos ingresos o en situación de pobreza y pobreza extrema reciban recursos públicos. Entonces, preguntarle, pues justamente por esta mecánica que ha servido y que ahora están diciendo ellos es persecución política, cuando en realidad hay pruebas de los hechos de presunta corrupción, presidente. Bueno, mira, en todos los casos de corrupción hay que denunciar. Y la corrupción en México ha sido protegida, abrazada, por un régimen de simulación, de mucha hipocresía. Por algo no hay que dejar de estudiar el porfiriato, porque ahí se define con mucha claridad el régimen que todavía no acaba de desaparecer. Porfirio Díaz era el jefe, el creador, el líder de la simulación. Se decía una cosa y se hacía otra. Y todo era legal. Se violaba la Constitución en el fondo, pero se respetaba en la forma. Se hablaba de tres poderes, pero el poder de los poderes era el ejecutivo, era él. De ahí surge el destape con Porfirio, que es el creador del destape, de toda la simulación democrática de las listas para sacar a los diputados. Se llevó a decir, soy diputado, gracias al presidente o por decisión del presidente. El acarreo, la cargada, el besamanos. Es tan bien construido ese régimen antidemocrático, y además como tarda mucho, 34 años, que no pudo la revolución destruirla. Se trasladó a la época postrevolucionaria. Se avanzó con la revolución, desde luego, en el terreno económico y sobre todo en lo social. La revolución mexicana es lo más avanzado que hay en cuanto a justicia social. Pero en términos políticos, siempre he dicho aquí que don Daniel Cosío Bollegas decía, ya no está don Porfirio, pero se quedó doña Porfiria. Se mantuvieron las mismas prácticas. Bueno, hasta hace relativamente poco, un candidato a la presidencia podía ganar con el 90% de los votos. 90. Bueno, y era una costumbre que sería el candidato del partido dominante y ya era el presidente, apenas destapaba. Bueno, pero eso tardó muchísimo. Lo de la corrupción, igual. Se mantuvo. Aparentemente hubo un cambio en el 2000, pero se quedaron los mismos y se intensificó incluso la corrupción. Donde más corrupción hubo fue sin duda en el sexenio de Salinas. En mi libro cuento que le pregunté a un empresario de alto nivel sobre quién consideraba que era el expresidente que tenía más dinero y me dijo, sin duda, Salinas. Salinas. La corrupción se mantuvo durante mucho tiempo y llegó a ser, bueno, desde los años 40 ya se hablaba de que esa era la causa del fracaso de la Revolución Mexicana, la corrupción. Pero había como un silencio y no se consideraba un problema la corrupción. Se le preguntaba a la gente cuál es el problema de México, pues la falta de educación, la falta de empleo, la inseguridad, los bajos salarios, pero nadie o muy pocos decían la corrupción. Y sí, el principal problema era la corrupción. fue la causa que nos llevó a ser un país profundamente desigual. Llegamos a ocupar por la corrupción el cuarto lugar en el mundo en multimillonarios, precisamente en ese periodo de Salinas, en los 36 años de política neoliberal o neoporfirista. Cuarto lugar en el mundo. Y al mismo tiempo 60 millones de pobres. pero se veía normal que se diera la corrupción. Entonces, es el problema a desterrar. Tenemos que acabar por completo. por la corrupción. No dejar nada. Porque también hay quienes dicen eso no se va a poder terminar. Se puede moderar, pero no se puede erradicar por completo. Yo sostengo si se puede acabar, erradicar. Claro, hay unos cínicos, inclusive en el grupo de intelectuales que hablan de que la corrupción es parte de la cultura del pueblo de México. Bueno amigos, si les gustó toda esta información, compártan en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un like. Dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Adiós.